Esta es para despedirnos, o sea, para que se haya un potín, este, hay que disfrutar un potín que lleno, este, aquí hay como que cerveza, hay gusto, y pero lo que se encanta es, hay los problemas, y más que ganan los problemas, más que ganan, ya va a ser, ya está en un salón, ¿me entiendes? Entonces, así que, hay que hacer cerveza, hay como que se haga, porque, la verdad, hace mucho año, este, macota, cocta, hay un pez, como tú, aquí, para todos los hombres, en el país de Guatemala, o, o macota, o qué es lo que se hace, la comida, la verdad, entonces, pero, así que, se haga, con todo gusto, y aquí, para anunciar, y gracias a ustedes, y aquí, y aquí, su anuncia, gracias. Tenemos más, son señores maravísticos, y gracias, gracias a ustedes, también. Eso, así, arrancamos, y gracias, gracias, una vez más, por la confianza, y estamos con ustedes, recuerden que, los invitamos en la pista, hasta las 2 de la mañana, así que, vamos, con esta melodía, arrancamos, así. Música 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 Eso es, seguimos Vamos con otra melodía Recuérdame, se llama Así que, báilale, báilale Recuérdame, se llama 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y quiero un grito de guatán, los guatán que están aquí quieren un frito, eso es bueno, y también quieren un frito de los de San Miguel, también están con nosotros, y quiero un grito de los abacates, bueno, bueno, y también un grito de mujeres, también señores, ahora vamos a bailar, vamos a continuar con las melodías de la marima maya 3 estrellas, pero también quiero anunciarlo algo, este, la gente de la juega hay unos que están tomando allí dicen los que morir, que allí retiraron las botellas, se quebraron unos allí, así que por cuidado, mis paisanos que no tienen botellas allí, porque la verdad pues pueden lastimar uno, o lo que sea, no, pues pueden botellar las diatas, ¿me entiendes?, así que les pido un poco a unos que están tomando, que no tiren botellas allí, ¿me entiendes?, porque hay unos paisanos también, que vivieron un dedo, sus familias, que se van a botellar otras diatas, y en esta hora no les pueden conseguir uno, así que llegamos a entender, por favor, y seguimos con más son. Eso, vamos con esta bonita melodía, yo sé que todos lo saben, así que gócenlo, gócenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!